La Comisión Europea no ha planteado por el momento la posibilidad de congelar la asignación de fondos europeos a Marruecos para la gestión de su frontera tras la crisis vivida en la ciudad autónoma de Ceuta. Así lo ha explicado en rueda de prensa en Bruselas la portavoz de exteriores Nabila Masrali, que ha exhibido un tono conciliador con Rabat. Por el momento, el ejército español se encuentra desplegado en la frontera de Melilla después de la entrada de marroquíes por la frontera, un hecho inédito. Según la delegación del gobierno en Melilla, han sido seis las avalanchas de marroquíes registradas entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, mientras que Marlaska ha cifrado en 30 a los migrantes que han entrado en Melilla. En cuanto al tema de los menores de Ceuta, según Carmen Calvo, el gobierno empezó ayer a repatriar menores desde Ceuta reclamados por sus padres con todas las garantías. En este sentido, el gobierno de Ceuta ha informado que ha recibido más de 4.400 llamadas desde Marruecos preguntando por niños perdidos.